Sí, la verdad que sí, es lo que uno quiere cuando entra desde el banquillo y bueno, me ha podido salir así. La verdad que Rafa es un tío que no para de picar y siempre lo intento mirar y buscar y bueno, hoy se ha dado así y ha rematado como Los Ángeles. Sí, está claro, es complicado la Champions, hay muchas fases que te obliga a estar así, a estar atrás, a defender. Ellos tienen un gran equipo y un gran entrenador y te obligan, te meten atrás, pero bueno, tienes que saber sufrir y sobre todo tenerlas arriba y marcarlas que es lo que hemos hecho. Exacto, hay que ser conscientes que es el Paris Saint Germain, que son unos cuartos de Champions que no nos van a regalar nada y creo que hay que salir igual o más intensos que hoy para esos 90 minutos que poder quedarnos satisfechos y seguro que nos lo llevaremos.